Las áreas rurales del territorio colombiano se conectarán con 550 nuevas zonas digitales, las cuales llevarán internet gratuito 24-7 a sus habitantes. Estas zonas digitales son espacio de acceso público a internet, en las que cualquier persona puede conectarse desde su celular, tableta o computador portátil. Su área de cobertura es de hasta 7,800 metros cuadrados, aproximadamente el equivalente a una cancha de fútbol. Y su velocidad de navegación es hasta de 10 megabits por segundo para descargar contenido y hasta de 3 megabits por segundo para subirlo. Haremos de Colombia una sola red conectada con las oportunidades. Conectividad es equidad.